Hay un pasaje en el Evangelio en el que nuestro Señor Jesucristo va caminando en Caná de Galilea. Cuenta el evangelista San Juan que se celebraba ahí una boda a la cual fue invitado Jesús junto con sus discípulos. A esa boda también estaba invitada la Virgen María. Podemos hacer un esfuerzo para trasladarnos con nuestra imaginación a ese lugar, ese recinto donde una familia se reúne para celebrar ese pasaje tan importante en la vida de una persona como es el matrimonio. Se reúnen, están ahí los esposos con sus familias, con sus amigos. Está Jesús, debería ser pariente seguramente o conocido de la familia del Señor. Sus amigos igual, sus discípulos, están todos presentes y entre ellos María. Cuando leo este pasaje me gusta pensar en que nuestro Señor asiste a esa fiesta de un modo muy natural. Recuerda que esto es el inicio del ministerio de Jesús. Aún nadie lo reconoce, nadie sabe que Él es el Hijo de Dios. En esa fiesta la única persona que sabe que Jesús es el Hijo de Dios es la Virgen María. Jesús entra como uno más, muy bien arreglado, con una túnica bien puesta a su medida, buena, de buena calidad, buena hechura, sin embargo no es una túnica lujosa. La Virgen María igual, me la imagino guapísima, arreglada, con una túnica también preciosa, muy bien peinada, de buenos modales. Me los imagino ahí en la fiesta compartiendo la mesa con los amigos, con los familiares, me los imagino sonrientes, me los imagino gastando algunas bromas unos con otros. En fin, como tú y yo cuando vamos a una fiesta, gente normal, gente sencilla. Y de repente hay un momento en que Nuestra Señora, la Virgen, se levanta, no sé a qué se habrá levantado, seguramente se habrá levantado a saludar a algún conocido o algún pariente que viene de alguna ciudad lejana. O no sé, o quizá fue también un poco el tocador, arreglarse un poco ese peinado tan maravilloso que llevaba la Virgen. En fin, no sabemos por qué. El hecho es que, estando ahí, se da cuenta que en esa boda, en esa fiesta, se ha acabado el vino. Se da cuenta, mira, y ella se siente parte, se siente parte de la fiesta, se pone en los zapatos de la esposa que está celebrando su matrimonio y piensa la angustia que generaría en ella ese momento. La Virgen, inmediatamente busca a su Hijo Jesús, se acerca y le dice al oído, en medio de toda la gente, en medio de la música, a sus amigos bailando, la Virgen susurra al oído de Jesús, no tienen vino. Jesús, un poco sorprendido por ese comentario de la Virgen, levanta la mirada, la ve a los ojos, con una cara de sorpresa y mientras le responde, Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. La Virgen María, ante esta respuesta del Señor, una respuesta negativa, le está diciendo de un modo rotundo, No, madre mía, no ha llegado mi momento, nadie más que tú sabe quién soy yo en esta tierra, en este lugar. La Virgen, me imagino la mirada que habrá puesto, una mirada penetrante, una mirada clavada en los ojos de su Hijo Jesús, una mirada de esas miradas que te hablan sin pronunciar palabra, llena de ternura, pero al mismo tiempo llena de fuerza, una mirada como esas que te echa tu mamá cuando no deja recogida tu habitación, una mirada como la que te echa tu papá cuando llegas tarde, después que habías quedado llegar a determinada hora y no llegas a tiempo, una mirada como la que te echa el profesor o la profesora en clase cuando se te ocurrió contar un chiste fuera de tiempo, una mirada fulminante, pero la Virgen es una mirada de amor. Jesús, ante esa mirada, no le queda otra. No sé cuál habrá sido la reacción del Señor. Estaría todavía pensando cuando la Virgen da un paso adelante. La Virgen se gira, llama a los sirvientes, a los meseros, se acercan y les dice, delante de su Hijo, mientras lo señala, hagan lo que Él les diga. Jesús, ante esa indicación de su madre, no tiene escapatoria. Y el Señor, en ese momento, levanta la mirada. Se habrá notado esa conversación en medio de la fiesta. Quizá la música se paró. Todos los camareros estaban ahí alrededor. Jesús ve esas tinajas y les pide que las llenen de agua. Unos instantes después, regresan, esa gente habrá ido al pozo, al río, a juntar el agua, y la presentan al Señor. Jesús toma un poco de agua, la bendice, dáse una pequeña oración, una plegaria, la ofrece al Padre, y esa agua se convierte en vino. Ya sabes tú el final de la historia. Esos 600 litros de agua convertidos en vino, y vino del bueno. Te cuento esto, porque así como la Virgen María forzó a Jesús a conseguir este milagro, así actúa en nuestra vida la Virgen María. Por eso, yo te propongo que acudas con mucha confianza a nuestra Madre del Cielo. Pídele con todo tu corazón, Madre mía, ayúdame en esto que necesito. Y te dejo para que tú se lo digas al corazón. Díselo al oído, como ella se lo dijo a Jesús. Madre mía, ayúdame en esto.